El Natural Condroflex es un producto con alta concentración en coindritina y en glucosamina ideal para prevenir problemas de articulaciones, tendones, de ligamentos para mantener lubricadas las articulaciones de nuestros equinos, de nuestros bovinos incluso en los caninos funciona muy bien La dosificación de este producto es en equinos menores de 18 meses 20 gramos diarios equivalentes a una copadita y en equinos mayores de 18 meses 40 gramos diarios equivalentes a dos cucharaditas del suplemento Lo ideal es suplementar por prevención y ese proceso se puede hacer siquiera durante tres meses consecutivos Cuando existe alguna molestia por articulaciones, tendones, de ligamentos sirve como coayudante en el proceso de recuperación Es indicado durante el mismo periodo, siquiera tres meses consecutivos La presentación del producto de un kilo y de dos kilos, canequita de dos kilos